En la que es Sabiduría Maya, Solkin Un camino de autoconocimiento Lunes 18 de noviembre del 2019 Tenemos el día de La luna cristal Laka Muluk Elkin o día número 129 La luna Muluk Glifo Maya número 9 Es el arquetipo de las emociones Del misticismo La espiritualidad La sensibilidad El perdón En esta trecena Maya Para cerrar ciclos con El espejo Es necesario perdonar Sin perdón no hay sanación No hay purificación La luna nos invita La luna nos invita a purificarnos emocionalmente Sentir las emociones Las emociones nos guían Pero evitar consentirlas Consentir una emoción es irnos al pasado y pensar constantemente lo que pasó Es importante evitar reprimirlas porque a menudo podemos reprimir las emociones Especialmente en las relaciones Especialmente en las relaciones si nos han herido es fácil el reprimirlas Aspectado en sombra podemos estar muy emocionales y nos cuesta manejar nuestras emociones El tonal 12 Cristal en esta trecena Maya del espejo nos invita a cooperar en armonía Cooperar para cerrar esos ciclos Cooperar para poner orden en nuestra vida Se nos condiciona competir La mayoría competimos Cuando cooperamos todos nos beneficiamos Si estás en una situación con un grupo de personas Buscar la cooperación armónica Guía El dragón Imish Clifo Maya número 1 Y nos guía el poder de la confianza El dragón nos invita a confiar en nuestro camino Dragón nos nutre Nada nos va a faltar El dragón nos invita también a agradecer Dime que tanto deseas Te diré que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan pleno que tan plena eres Ser asertivos Aspectado en sombra Podemos guardar lo que sentimos y luego explotamos como dragón Quien análogo el aliado es el perro Ok Clifo Maya número 10 Y el perro nos invita a ser leales Leales a nuestro camino La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos Hacia nosotras mismas no hay otra Nacemos solos Nos vamos solos Ser leal a nuestro camino Poder oculto El humano El glifo Maya número 12 Y el humano es el libre albedrío Y el poder de las decisiones Ser más conscientes de las decisiones que tomamos Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales Toda decisión que tomamos tiene beneficios pero también tiene costos No hay decisiones con solamente beneficios Ser libre albedrío ejercerlo y responsabilizarnos de esas decisiones que tomamos Porque la mayoría tomamos decisiones basado en lo emocional Y luego nos arrepentimos Quien antípoda El reto, el desafío del día es la tormenta Cahuac El glifo Maya número 19 La tormenta es la energía Y el reto es canalizar nuestra energía Es aceptar el cambio especialmente en el cierre de ciclos Poner orden Vernos reflejados El cambio no produce dolor Es la resistencia al cambio Aquello que resistimos persiste en directa proporción a que tanto lo resistimos Si estás pasando alguna situación de cambio, acepta el cambio No luches contra él La vida es cambio Lo único constante es el cambio mismo Y la mayoría a veces lo resistimos mucho Castillo azul oeste del quemar, de la transformación Especialmente esas creencias que nos limitan No vemos las cosas como son La vemos como somos dependiendo nuestras creencias En el año del mago magnético es un año de mucha integridad Realmente hacer lo que decimos que vamos a hacer Vives lo que crees y crees lo que vives Caminas el camino o hablas de él Y unificar con ese tono uno Y bueno, ya casi finalizamos la trecena malla del espejo Nos falta un peldaño más Y estos trece días En este día cooperamos en armonía Para ver nuestras sombras reflejadas en los demás Estamos en un salón de espejos La vida es un salón de espejos Poner orden en nuestra vida Cerrar ciclos Y lo hacemos trabajando esas emociones Sintiéndolas y no consintiéndolas Perdonando Especialmente esa persona Esa situación que sentimos Nos dañó profundamente Ha llegado el momento de Si deseas conocer tu kin Tu sello y tono Cómo sacarlo Visita factor maya.com O si deseas una lectura de tu carta natal maya Conócete a través de una sabiduría ancestral Mejora tu vida Conoce tus dones Tu luz Tus sombras Tus desafíos Tu propósito Archivo PDF Más de 70 páginas Con información valiosísima Años de investigación Literalmente Y una video lectura También estoy llevando a cabo Jornadas de autoconocimiento Viaje chamánico Tiempo personal Aquí en Cuernavaca, Morelos Estos fines de semana Sábado y domingo Si te gustaría sanar Te gustaría mejorar tu vida Te gustaría Conocerte más Pasar un tiempo de paz Y armonía Visita factor maya.com O alguno de los servicios que tenemos Gratitud infinita por su atención Los reconozco Valoro y respeto Luz, paz, amor Y sobre todo Entendimiento en el camino En la queja Hayon Hunapku Eva Maya Emma Ho Gracias por ver el video Gracias por ver el video.